Hola bebé, hola bebé, ¿qué haces? Hola tigretona, tigretona, ay, ay, qué monada, ay, cómo juega con el rabito de su mamá, eres muy travieso, eres un traviesote, ay, qué preciosidad, es que le falta un hermanito para jugar, hay que jugar con su mamá, hola, hola bebé, ahí, ay, 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 qué cosa más bonita, por Dios, ay, qué belleza, qué belleza gatuna, ay, 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 hola, hola Riqui, 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 échanos una sonrisita Riqui, ay, 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 qué cosa más bonita, ay, 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 hola, hola Riqui, qué hace Riqui, ay, 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 ay qué simpático por dios qué simpático hola adiós ricky adiós ay 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 madre mía qué qué hola hola ricky hola quién miras